Bueno, ahora de continuar con esto. Que ya ni recuerdo cuando tengo. Descartes. Ah, vale. 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 Hmm, es una vez. Pero muy pronto. Y... Vamos a hacerlo fácil para hoy. Y mañana, ¿verdad? Sí, esa es la idea. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ah? Y con una pregunta así específica, espera la respuesta. ¿Un serif? Así que tú estás con esta persona. ¿Por qué no te quedas en Marland? ¿Qué es tu problema? Silencio, brat. Yo le pregunto al Shepard. ¿Por qué no te sacaste el nombre que te ganaste por ti de salvar esta ciudad? ¿Por qué no te sacaste así? Estamos haciendo todo lo que nos dé. ¿Tú qué así? Y tengo más que aprender de ir a la vez. Eso es todo. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Quién eran los que? I don't know But this means there are other humans who dwell with Seraphim besides me Other assassins Well, I say the hell with them The more important issue is where we're headed next Thought about it? I have The Roland's Empire Splendid idea Hellions and ruins alike know no borders after all Trail Hmm 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 Siree Let us give our respects to Rohan and the others Right Good thinking Huh Hmm Hmm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no, y'all are running out on us. No, no, y'all are running out on us. No, no, y'all are running out on us. 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 What's that? What's that? We're running out on us. We're running out on us. No, y'all are running out on us. You're injured. It's too dangerous. There's no time to waste. No, y'all are running out on us. No, y'all are running out on us. No, y'all are running out on us. Playtime's over. We're running out on us. We're running out on us. No, y'all are running out on us. No, y'all are running out on us. Like hell. The battlefield is where we earn our living. Besides, we just helped rebuild your town here, no? You really want to see Roland's tear it to pieces? I'm just worried about all of you. Hmm. Please. Fine. We'll pull back beyond the Grifflet River. It's a damn shame. We're just gonna abandon this town right when it was getting its punch back? We both know what's really important. Hmm. I can tell I'm no match for this herder of sheep. Change your plans, you bums! We're taking the townsfolk to safety up north across the Grifflet River. Get your preparations in order. Thank you. You'd better get ready yourself. The bridge still isn't fully restored just yet. We'll probably have to go ahead and set up camp by the riverbanks. You got it. I want to go ahead and set up camp by the border. To go ahead and set up camp by the riverbanks and stop it. It's still going to be the first place. And that's how the riverbanks keeps going down. On the other side of the riverbanks. Well, I mean, I'm sorry. It's worse. My idea is that the riverbanks has floating... There's no way to go ahead. I'm sorry. Soray, no te olvides de la clave de la biblioteca. Oh, bien. Necesito que la Navidad a Nath. Nath! Oh, Soray. I came to return this. It's from Agatha. The key to the library. Thanks and sorry to trouble you. When I grow up, I'm gonna be like Maltran. I'm gonna be the second blue Valkyrie. Boys can't be Valkyries, dummy. If Maltran's teaching anyone, it's gonna be me. She's not gonna teach you. Your clothes aren't even blue. They will be, once I finally get my mom to buy some. Someone's popular. It's because Lady Maltran actually comes from Marland. She only became heir to her line when all the other successors passed away. And while her sense of responsibility was second to none, she was quite a frail young girl. She has trained herself very rigorously. And now she is the blue Valkyrie. So they're opposites. What? Nothing. You just clarified something for me. Oh, I don't really get it. But I'm glad I could be of help to the Shepard. I have one more thing I wanted to ask. Have you heard of Irish Gems? Irish Gems? We have one. I just enshrined it in the sanctuary as an offering for the town's restoration. Can we borrow it? There's something we're investigating. I wouldn't dream of refusing the Shepard's request. Please, keep it as long as you like. Thank you. I don't know. I don't know. I don't know. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Quieren usar? ¿Por qué? No. 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 Vale, y esto, no voy hacia ahora, nada más. Bueno, ya, ya. Ya, 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 ya. Capstan you get the crap out of it! Begone! CRY OUT! What a formidable opponent! Hmm... Hay que desgapen, no pueden caer. ¿Dónde está? ¿Qué ataque? Vale... Hay... 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 ¿Qué? Hmm... ¿Puedo dejar que te haya llevado? No sé... ¿De qué había venido? Pero... Voy a mostrarme que hay algo nuevo, así que... Vamos a investigar. Hay... 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 Subtitulado por Jnkoil Mecleo, me preguntaba, ¿verdad que él era un Shepard? Si el Shepard era el que escribió el registro celestial, muchas cosas empiezan a hacer sentido, y... Hmm... Mecleo? Oh, um, perdón, ¿qué te dijiste? Wow, nunca he visto a ti espacio así. ¿Estás bien? Oh no, pobre Ciclio. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Deberíamos sentarnos un poco? Estoy bien. Solo me acerqué en mis pensamientos. Por algún motivo... ... ¡ with... ... .... .... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Bueno. Vamos desde aquí. Y... A ver qué nos dicen más. Gracias. 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 Te smoke. Buena. La pinta. Ah, whoooo associ Dus city azul, Vale, ¿y puedo comprarte antes? Solo por estar de oferta, vale a ti Vale Tiene... no, no Se me va después Y ya está Se me va después Y ya está Vale Y fusiona... ¿por qué me pone...? Ah, porque no tengo repetido, vale No sé que está igual Ya sé Cambio Spirry por Rangus que sigue bloqueando Cosas en mi command Vale Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí sí hay Práctis, Práctis Spirry Práctis Yildi Y... Pero así pierda prácticas Y... Cambiaría el Guily o más y luego con el otro y y y así creo que no voy a tener para equiparme ahora pero es que voy a cargarme las gotas que acabo de comprar y 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 ¡Gracias! ¿Qué coño te sos esta madre? Vale. Y estoy viendo... Delilah está... Bastante baja de nivel. Así que vamos a ponerla. Ponar un poco de cariño. Ah, sí. Damos mapando. Ah, no hay más mapas. Ah, no hay más mapas. Ah, no. Vale. Pues nada, paso. Ah, no. Vale. Pues nada, paso. No, vale. Pollo. Debilidad, bueno. Perfecto. Ah, pero estoy cascado. ¡Estoy en ti! Estén alerta por los peques de la axa, ¡jump! ¡Para tu...! Even though it can't fly. I don't know. ¡Suscríbete! I want to become stronger as a serif. You have more than enough talent for it. Don't push yourself too hard. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Ya tardabas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No necesito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como tuve. Yate de camino. ¡Dejada de mi camino! Yate de mi camino ¡Eve! ¡Suscríbete! ¡Dbeatable! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no! Hele hallé a la mañana, Ahora, una duda sobre el plot. Si se supone que los humanos normales no ven a los serafines, ¿por qué pueden pegar a mi caedora? Pienso a pegarme, vale. No, no, no. Joder, son muchos. Pero bueno, vamos por jarar. No. 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 Bye. Bye. Not echt. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Han? Estoy bien. Vamos a ir adelante. ¡Soray! ¡Soray! ¡Estoy listo! ¡Late the vice! ¡Ice priever! Dr1 Rather... ¡Strike! ¡I need a hand! ¡Lord of Water! ¡This one mattered! ¡Burst! ¡Soray flat on defense! ¡ cracked up! ¿Qué es eso? ¡Ocean flits! ¡Break on through! ¡Nos es mi oportunidad! ¡Splendido trabajo, Saray! ¡Vamos a seguir! ¿Entonces esta es una batalla? Sí. Los centígrados puede pasar, pero aquí al menos el escenario es siempre lo mismo. Las personas perdonan su humanidad aquí. ¡Vamos! ¡No hay lugar que se trata de una batalla! ¡No hay lugar más ideal para la creación de malvuelos y la pasión a los humanos! ¡No hay lugar más ideal para la creación de malvuelos y la pasión de malvuelos! ¡Y si, los que hacen un nombre para ellos, son heros, ¿no? ¡Helios realmente les gustaría mejor! ¡No hay, déjame ver... ¡Dindraine, el general de una cien victorias! ¡Meleotas, quien unió el continente hace mucho tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te necesito una mano! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡No escapar! ¡Vamos mis hijos! ¡Perocho a fuego! ¡Burn! 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 ¡Aaah! ¡Pero que están creciendo! ¡Claro! ¡Son más! ¡Vale! ¡Eh! ¡Voy a ir! ¡Uff! ¡Van muy lentos! ¡Tengo alguna otra opción! ¡Uff! ¡Ojeto! ¡Señor es demasiado! ¡No va! Y esto curó muy poco. ¡Wow! ¡Wow! ¡Nope! ¡Nope! ¡Vamos a salir de vivo! ¡Aperitivos! Es que estos son de todos, porque es un poco triste. Así que nada, de esto. ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Estos ¡Bravo! Voy más cómodos! ¡PSP-4! ¡ потребullo! Recuerda agresiva. Puedes esquivar artes de ataques rápidos cuando estás un paso adelante. Sin embargo, el consumo de fe aumenta en 10. Y esto al defender aumenta la potencia de ataques a mis distancia a ti. Esta no me llama. Pues supongo que esquivará esta. ¿Qué? ¿Está bien? ¡Exterminadlos! No dejan que un solo uno escapa. General, la batalla ya está terminada. El Shepard, tan naivoso como esperabas. El más ratas que nos destruimos mientras se escurren, el menos habrá en nuestra próxima batalla. ¿No es necesario? No parece que no hay ningún uso de tratando de confinar con él. Gracias a ti, Shepard, que pudimos sacarnos de este camino. ¡Nos un poco más orgullo! ¡Bien! Debería no olvidar la promesa que hiciste para liberar Alicia. Es malo incluso a los estandos humanos. La forma en que las cosas están aquí no hará una diferencia, no importa cuantos heliones que purificamos. Me acuerdo. Deberíamos llegar cerca de aquí hasta que las cosas se sienten. Bien. ¡A ver! ¡Claro es una coluna! ¡Muy bien! ¡Nos tenemos cerca de allí! ¡Claro es la cual! ¡He detectado una crema! ¡Viva! ¿Se puede dermatizar inconsciente? Nunca me sentí antes. No te mentiras. Tanto intensa malvuelidad. No puede ser. ¿Qué es esto? Soraya, solo hay una persona en existencia que podría tener este poderoso y malo de un dominio. ¿No te quieres decir que el Señor de la Calamidad? ¿Qué? Parece que los humanos empiezan a perder su mente. ¡Nos tenemos que detener esto! Espera. No, todavía no tenemos la fuerza para enfrentar este peligro. Estoy consciente. Seguiré si se vuelve mal. Tuve vida también está en la línea. Sí, eso es normal. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y repete. ¡Soraya! ¡No! ¡No! ¡Landon! ¡Landon! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ya se ha transformado completamente en un Helion! ¡Muy tarde! ¿Estás realmente luchando en esa condición? ¡Todos! ¡Está conmigo! ¡Es de todo menos físico! ¡Bien! 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 ¡Está conmigo! ¡Vamos! ¡Tengo! ¡Bien! ¡Nsi! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás安 composition Ahora vamos a parar con los costos. Ahora vamos a parar con los costos. Cúrame. Cúrame. ¡Gracias! Cambia, cambia. Pueden ganar, eh. No tengo que contestar. No tengo que contestar. ¡Bloce Flurry! ¡Oh, mierda! ¡¿Qué?! Figures. Son mucho más difíciles. Nunca ganarán si volvemos. Sir Ray, ¿estás tratando de armatizar? Sí. Voy a concentrar todo mi poder en esta espada. ¡Bloce Flurry! ¡Suscríbete! ¡Bloce Flurry! ¡Bloce! Debería estar algo para curar. ¿Qué dices? Entonces, cómo se va y puse primero a través de nuestras referencias. ¡Esto no deja! ¡Esto no va a terminar! ¡Esto no va a acabar ahora! ¡No voy a mirar 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 ahora! ¡Dios! ¡¿USI? ¡¿Lim o pilote! ¡Suscríbete! ¡Ne lo puedo perder! ¡Esto no puedo perder! ¡Esto no es la pena! ¡Esto no es la hora! ¡Mal vez de la bala e de la bala! ¡Fuple! ¿Qué se lo digo? ¡Hostia! ¿Por qué has pegado por detrás? ¡Vamos! Mamma mía, que bestia. Vale. Nueva arte, nueva arte. Tengo que revisarte después. Tengo que revisarte después. ¿No se está desapareciendo? No es no uso. La fuerza de su domains es muchísimo más grande al que la de mis poderes de purificación. Entonces, necesitamos eliminar la fuente, ¿verdad? Buen justos. No hay forma que puedes expulgar el señor de este país. ¡Tú tenemos que! ¡Es peligroso! Laila, por favor, si no lo hacemos, esta batalla nunca termina Parece que el corazón de la malevolencia está encima de esa ruta Lo siento, salve la apología, esto no es donde todos nos planan a morir Sí, Mikleo, eso es el espíritu ¿Entonces vamos a ir o qué? Bien Bien, un punto de guardado por favor Bien, un punto de guardado No hay algo Ahí abajo Eh, no, por aquí Vale, pues hasta aquí por hoy Bueno, antes de nada vamos a revisar lo de las árboles y demás Uy, qué cómodo Vale, y lo de las artes ¿Para eso hay algo que más? No, por favor no Vale Ah, que las artes tienen elementos también Ah, que las artes tienen elementos también ¿Para esto es marcial? ¿Para esto es marcial? Ya con la B ¿Pero cómo se explota uno como se explota el otro? Oh, vale Pues... Un B y un lateral pero nos voy a atacar Así es que usaste cero, ¿eh? Cero, cero. Cinco de milagro por darle por delante. Como para acordarse de todo esto. Eh, vale, pero yo estaba con esto. Como para acordarse de todo esto, de hecho. Vale, este ya lo hice. Este no. Vamos a poder usarlo una vez por combate. Como de cincuenta golpes. Claro, igual que este. Cincuenta golpes. Y este no lo tengo. Bueno. Lo dicho. Otro día más. Hasta luego. No. No.